Y es que el ser cristiano no es una cosa aburrida. Ser cristiano es la alegría de la vida. Hemos pedido en la oración colecta de este domingo que el Señor nos conceda una alegría santa. ¿Pero existe una alegría santa? Claro, la alegría que viene de estar con Dios. Para esa alegría no hace falta echarle desde fuera añadidos, sino que esa alegría brota del corazón. Más aún, es gratis. Más aún, es una alegría duradera. Y es la alegría que sostiene nuestra vocación, la de cada uno a la que ha sido llamado. Es la alegría que sostiene el esfuerzo. Es la alegría que nos ayuda a soportar las dificultades.